Generaciones Radio presenta Orientaciones para la vida Sin duda alguna, la pandemia está iniciando una nueva jornada de contagio en nuestro país, fruto de la falta de conciencia que estamos teniendo hoy en día para protegernos a nosotros y proteger a los nuestros. Muchas veces esto viene acompañado de ciertos complejos que tenemos, ya de eso vamos a hablar más adelante, pero es importante que necesitamos, por decirlo así, tomar un poquito de conciencia acerca de nuestra responsabilidad ante la vida. Bienvenidos a este subprograma Orientaciones para la vida, transmitido porgeneracionesradio.com, estés donde estés. Quien les habla, como cada semana, Ernesto Rodríguez les acompañará en este día. Hoy no tengo invitados, tristemente, pero trataré de hacerles un momento, vamos a decir, que sea de su agrado. Nosotros estamos aquí como un programa que promueve valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. El problema es mantener siempre una actitud positiva, es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Como cada semana, recordamos que nosotros estamos aquí patrocinados únicamente por Dios, esperando de ustedes una llamada por algún servicio o algún producto que deseen promover para que nos ayudemos en este proyecto que es mío y el de ustedes. También les recordamos que ofrecemos servicios de psicología online en vista de que, y más ahora, con este rebrote de la pandemia, tenemos que protegernos a nosotros y a los nuestros. Por lo tanto, les pedimos que se comuniquen con nosotros en caso de que necesiten algún servicio de orientación psicológica, de servicios psicológicos, se comuniquen con nosotros otra vez cuando te vamos a hablar en un momentito. También ofrecemos charlas en cuanto a sus centros de trabajo, lugares de centros escolares, comunitarios. Todos tienen que llamarnos y decirnos cuál es el tema que desean que les preparemos, los preparamos y con gusto se los llevamos. Para estos servicios, ya sea de consulta, ya sea de charla o de publicidad, pueden llamarnos al 809-497-9833 y comunicarse o comunicarse con nosotros al correo personal ernesto.errodriguez.com. Este programa pueden sintonizarlo en YouTube y en Facebook, especialmente en YouTube, en el canal de Generaciones Radio, así como en Facebook. En YouTube pueden verlo también en el canal personal de Orientaciones para la Vida RD, que es el nuestro propio de este programa, que ahí lo pueden ver también para que nos sigan, tanto a nosotros como a Generaciones Radio. También queremos recordarles que, por favor, síganos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal de Orientaciones para la Vida RD, específicamente. Comenten los videos que hay ahí, que hay muchos videos de salud y de reflexión, así como en qué cosas ustedes creen que debemos mejorar. Compartan sobre todo estas informaciones que esperamos sean de mucho provecho para ustedes. Le estamos recordando también que como cada, ya el próximo 25, tenemos que rectificar que en la promoción que tenemos en Instagram y en Facebook, dice que es el 26, que vamos a soltear este libro, pero no, es el 25, porque el 26 de Día de los Padres, nosotros transmitimos los sábados. Entonces, será el sábado, el sábado próximo me parece, que vamos a hacer, a soltear este libro. Abuelos al borde de un ataque de nietos de Leopoldo Abadilla, con 48 nietos de experiencia. Un excelente libro para compartirlo con su suegro o con su papá como abuelo de sus hijos. O la abuela también puede leerlo, ¿por qué no? Pero, como estamos en el medio de los padres, vamos a darle su chancecito. Así que, procuremos participar siguiendo las bases en las redes sociales, especialmente en Instagram, que viene a ser etiquetada a tres amigos, comentar por qué le gusta, compartir esta publicación y sobre todo, vamos a decir, que usted pueda compartir la publicación para que otros lo puedan compartir. Entonces, justamente, ya para, pasando, vamos a decir casi al contenido del programa, le anunciamos que como no tenemos invitados hoy, el contenido es el siguiente, como siempre, o ya como estamos implementando, un momento de reflexión, luego de esta viene Salud 2A, donde vamos, donde vamos a tratar el tema del complejo de inferioridad que muchos de nosotros traemos desde nuestra infancia. El complejo de inferioridad en Salud 2A y en la sección joven ejemplar, como no tenemos joven, yo voy a tratar un tema preocupante, digo tema libre, pero va a un tema en cuanto a concientización ante esta pandemia. Espero no se lo pierdan, porque va a ser, espero de ustedes, tanto en la, en el canal de generaciones radio, como el de nosotros, orientaciones para la vida, que eso que voy a decir ahí, me digan qué les parece y comenten, por favor. Así que, de inmediato, pasamos a un momento de reflexión aquí, en orientaciones para la vida, por generaciones radio punto com, estés donde estés. En orientaciones para la vida, un momento de reflexión que dice así, Un día se te acabarán los culpables, que si tu mamá, que si tu papá, que si tu pareja, que si tu expareja, que si el gobierno, que si Dios, que si la mala suerte, y tendrás que hacerte responsable de tu vida. Muy bien, como acabamos de ver, en esta, en este momento de reflexión del video, esto es un motivo para que nosotros hagamos una auto evaluación en cuanto a las cosas que nosotros muchas veces nos proponemos o que pretendemos alcanzar, y que muchas veces por situaciones X o personas no logramos supuestamente por personas. Entonces, como nos va diciendo esta reflexión, un día se te acabarán los culpables, que si tu mamá, que si tu papá, que si tu pareja, que si tu expareja, que si el gobierno, porque casi muchísimas veces todos nos pegamos al gobierno, que si Dios, que si la mala suerte, y tendrás que hacerte responsable de tu vida. O sea, todas esas excusas por las que nosotros muchas veces no alcanzamos las metas, tenemos que aprenderlas. Por ejemplo, actualmente tenemos una situación de coronavirus en el país que está rebasando los límites, muchas veces por la irresponsabilidad nuestra, pero culpamos, eso fue el gobierno que abrió, pero estábamos presionando al gobierno para que abriera. Eso es lo peor de todo. Entonces, somos como a veces incomprensibles. Muchas veces culpamos a una persona por lo que yo no pude lograr, cuando se supone que el que se impidió realmente el progreso, el avance, la meta alcanzada, he sido yo, no son los demás. Por eso, cuando dice, ah, no, es por mi mamá, que yo, mamá, esto, mi papá, que yo perece. Yo siempre he dicho que usted es producto de dos decisiones en la vida. Todos somos producto de dos decisiones en la vida. La primera es la de nuestros padres, cuando somos concebidos, que nos crían. Muchas veces algunos fuimos entregados a una tía, a una prima, a alguien mayor que nosotros porque nos criamos, porque nuestra madre y nuestro padre o no podían hacerse cargo, o no sé, por alguna situación nos enviaron con otra persona que nos crió, pero la decisión fue el primero de ellos. Vamos a decir que si nos crían ellos, también es la forma en que nos críen, muchas veces con mucha violencia, muchas veces con falta de responsabilidad, en fin. Entonces, pero más importante es la segunda decisión, que es la que yo decido, en la que yo decido ser, quién quiero ser, cómo quiero ser y qué voy a hacer. O sea, que se me acaba la excusa de que porque mi papá, yo soy borrachón porque mi papá era borrachón. No, espérese, yo decidí ser borrachón porque eso no se hereda. Ah, que mi papá era mujeriego, pues yo soy mujeriego. No, espérese, su papá era mujeriego. Usted es mujeriego porque usted quiere, no porque usted no quiera, porque ¿cuántos hijos no hay que rompen con los esquemas que traen de tradición de la familia? Por ejemplo, una familia que todos son policías, uno dice, no, yo no voy a ser, uno dice, yo no voy a ser policía, y no es policía porque su abuelo, su papá, su qué sé yo, quién, su tío, todo policía. O todo médico, o todo abogado, pero hay alguien que dice, no, yo voy a hacer esto, y rompe con eso. O sea, la excusa no es culpar a otros, ya sea el gobierno, porque por ejemplo, yo gano un sueldo, todos de alguna manera ganan un sueldo. Entonces nosotros somos, hasta cierto punto, los administradores de lo que conseguimos. El gobierno va a poner los precios, pero yo sé, si voy a comprar también, priorizar los gastos que tengo que hacer, para si yo lo que voy a comprar, si voy a comprar algo que yo realmente necesite, no algo que yo quiera por tener, por tener, porque, digamos, en este tiempo de pandemia, ¿qué es más importante? ¿Tener comida o tener ropa ahí para usted vestirse? ¿Qué es más importante? ¿Tener usted elementos de higiene o tener whisky para beber? O sea, la gente tiene que ordenar sus prioridades. Por eso, precisamente, es que las excusas un día ya no nos valen de nada. Ah, yo me quemé porque fue la donde estudió. No, usted tenía que estudiar porque usted va a pasar con lo que usted sabe de su cabeza, no con lo que sabe la cabeza de su compañero. Y, precisamente, por esta reflexión de este día, que es para que nos hagamos una autoevaluación y dejemos de buscar culpables y nos hagamos realmente responsables de nuestras acciones y de nuestros sacos. Esperando, entonces, que esta reflexión de hoy, este momento de reflexión, sea de su agrado, que le haya servido de algo, nos vamos a la pausa. Entonces, después de esto, venimos en un momentito con el tema que yo traigo a continuación, que es el complejo de inferioridad, aquí en Orientaciones para la Vida, por Generaciones Radio.com, estés donde estés. No se nos vayan, regresamos después de la pausa. Bien, estamos aquí de nuevo en este subprograma Orientaciones para la Vida. Vamos a trabajar ahora con la sección Salud 2A. En este caso, vamos a trabajar un poco lo que es el tema del complejo de inferioridad, que muchas veces nosotros traemos desde niños, producto de la crianza que hemos recibido, producto de circunstancias a veces adversas a la situación que nosotros estamos viviendo en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces, justamente por esto, porque el complejo de inferioridad lastima lo que es nuestro autoconcepto y muchas veces nos limita para poder alcanzar metas que muchas veces nos hemos propuesto o no concluimos ninguna muchísimas veces, porque sencillamente nos lastimamos a nosotros mismos y esto es algo que todos tenemos que cambiar. Entonces, justamente por eso, vamos a compartir este tema de hoy con ustedes, procurando que podamos de verdad lograr un buen tema. Vamos a arreglar esto, vamos aquí a la primera. Así, ahí estamos. Entonces, justamente, ahora es el momento de nosotros trabajar este tema para lograr así, tratar de entender un poquito las situaciones que vivimos en el día a día por las que no tenemos que dejarnos amedrentar, por decirlo así. Vemos aquí que las características... No, espérense porque se no es... Ahora sí, el complejo de inferioridad, causas, síntomas y tratamientos. En muchas ocasiones, nosotros somos crueles hasta con nosotros mismos, valga la redundancia. Sobre todo, cuando nos comparamos constantemente con otros, revelando así o destacando un pobre autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, lo que nos puede llevar a padecer del llamado complejo de inferioridad muchas veces, es originado, como decíamos hace un momentito, desde la infancia. Por tal razón, tenemos que tratar de detectarlo a tiempo para poder así solucionarlo. Entonces, vemos aquí que cuando sentimos que otro es mejor que nosotros, ya sea por alguna habilidad o talento, muchas veces por su apariencia física, porque es una persona hermosa, quizá yo no soy tan hermoso, otras veces es por el peso corporal que tiene. Es decir, una persona que es muy gorda a veces siente que tiene una autoestima muy baja, lo que da un complejo de inferioridad, o una persona excesivamente delgada también puede llegar a sentir esto. Entonces, por eso es que decimos que inclusive consultar apariencia física, lo que afecta a nuestra autoestima de un modo considerable, cuando pensamos constantemente de forma negativa, lo que hace que nos lastimemos a nosotros mismos, si mantenemos ese pensamiento recurrente ahí. Sin embargo, cuando somos considerados mejores, alabados, reconocidos, tomados en cuenta, nuestra compleja de inferioridad prácticamente no existe, no tenemos conflictos ni problemas con eso, porque eso no vulnera lo que es nuestro autoconcepto. Entonces, una de las cosas importantes en este caso es poder así, trabajarnos a nosotros mismos para poder mejorar todos los días, todos tenemos que tener una meta, de superarnos día a día, pero jamás, como decía aquel poema relatado, de Siderata, no te compares con los demás, porque te volverás malo y amargado, decía esa reflexión. Entonces, algunas características del complejo de inferioridad, entre estas tenemos las siguientes, la baja autoestima, que ya se lo hemos dicho en varias ocasiones, baja autoestima, si usted no se valora a usted mismo de manera positiva, sencillamente esto afecta su personalidad. Otra cosa es no tener identidad al dejar que otros se incluyan, cuando dejamos, no identificamos con otros, porque otros entendemos que es mejor que nosotros, y nosotros perdemos lo que es nuestra originalidad, por aceptarla de otros. Otra cosa es el miedo o timidez en ciertas situaciones, sobre todo cuando estamos en situaciones de mucha gente, o vamos a solicitar un servicio, que en ocasiones sencillamente nos llenamos de temor por la timidez, por el miedo, y como que nos frisamos. Entonces, eso evita que podamos tener nosotros éxito en lo que pretendemos lograr. Otra cosa es el no tener criterio propio. Esto ya es prácticamente cuando hablamos de la identidad. No tener criterio propio es cuando usted no defiende con valor, con valentía, la posición que usted sostiene. Sencillamente, otro viene con una idea diferente a suya, y usted entiende sin valorar siquiera, y es porque fulano es tal, porque se ha destacado mucho, usted entiende que la suya no tiene valor, y entonces ahí se pierde el criterio que tenemos de nosotros mismos. Otra cosa es elogiar o alabar más el éxito de los demás que el de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros somos bastante crueles, como decíamos al principio, con nosotros mismos, y siempre creemos que el otro va a ser mejor, que el otro es mucho más adentro que nosotros, que el otro es una persona con mucho más potencial, y nosotros, al pensar así sencillamente, pensamos en perjuicio de nosotros mismos. También es la inseguridad frecuente en la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando hay una situación de responsabilidad que nos toca, y nosotros por llenarnos de temor por el que dirán, porque quizá yo no voy a hacer bien, nos vamos latimando con eso, y nos es difícil muchas veces poder tomar decisiones certeras sobre las cosas que caen bajo nuestra responsabilidad. Otra cosa es creer siempre que nosotros son mejores. Siempre va a haber gente que van a ser buenas, excelentes, pero ahí también tenemos que mirar que no siempre son mejores, porque quizá esas personas son buenas en una cosa, y nosotros somos buenas en otra, y nosotros nos comparamos en base a lo bueno que ellas son en determinadas cosas. Entonces, por eso es que una persona puede ser buena, excelente en una habilidad, en un talento, y nosotros no, pero nosotros podemos ser buenos en otra cosa. También tenemos el sentido de autoclinicarnos exageradamente, en forma negativa y continua. Eso es que yo no sirvo, y yo no doy para eso, que yo no tengo la posibilidad, es que el otro siempre es mejor. Entonces eso hace que nuestra autoestima, nuestro concepto de nosotros mismos, se lastime cada vez más. Por eso es que muchas veces nos sentimos incapaces de enfrentar los retos de la vida. Cuando tenemos esta complejidad interna de que yo no doy, que yo no puedo, eso entonces me anula para yo poder así lograr algunas metas que se presentan en la vida, o algunas metas que yo me proponga en la vida. Y el pobre apoyo emocional de otros, en ese caso, muchas veces cuando venimos de niños de padres, de padres que nos dicen así explícitamente, tú no sirves, tú no vas para eso, y comienzan a compararnos hasta con nuestros hermanos, con nuestros primos, o con los vecinos, y eso vamos a ver un poquito más adelante, lo que hace que, si crecemos con esta limitante, nos va a ser muy difícil poder lograr grandes cosas en la vida, porque sencillamente venimos con ese trauma, por decirlo así, que nos provoca el quedarnos atrás en casi todos los aspectos del habla. Según Adler, un médico psicólogo, de eso que tenemos nosotros en nuestra formación como psicólogos, dice que el niño nace con un potencial intrínsecamente bueno, en vez de sentirse aceptado, apreciado y querido, el niño puede llegar a tener la convicción de que vale menos que las demás personas. eso es justamente, si el niño, ese potencial, en vez de aceptarlo, en vez de ser motivado, de ser felicitado por lo que logramos en la escuela, por lo que, por los buenos niños que somos, entonces, y no se hace, y estos elementos no están, porque el niño trae eso de manera intrínseca, ese potencial bueno, entonces, esto se va haciendo como la matemática, más por menos, yo traigo el potencial, pero la vida, la familia, todo eso me va restando, y eso hace entonces que yo, el niño crea en este caso, perdón, que vale menos que las demás personas. Por eso los factores, dice Adler, que inducen, esta manera de pensar, pueden ser de índole orgánico, o de índole psicológico, debido a una inadecuada educación por parte de los padres, sobre todo, nuestros padres, que muchas veces, no digo que sea con mala intención, pero pueden lastimarnos, sobre todo cuando no pueden entender, que están actuando de manera errada, en cuanto a nuestra crianza. Otras causas del complejo de inferioridad, en este caso, pueden ser, la inconformidad, la inconformidad con su cuerpo. Entonces, justamente, por lo que hacíamos hace un momento, el peso, una persona muy gorda, muy placa, la altura, si soy muy alto, si soy muy bajito, el color de piel, si mi piel se es clara, si es oscura, si no me conformo conmigo, pude enviando a los demás, si tengo, el tamaño de mi boca, si tengo una boca grande, o pequeña, eso me puede pensar con peso, así como la nariz, ustedes saben que hay narices que son, más o menos perfiladas, hay una naricita que hay, para ellos que hayamos una narices, de fron o no, como dicen, o sea, narices grandes, entonces, la persona puede sentir complejo, en ese sentido, y, se amilana frente a otros, quizás porque otro, es más, más atractivo, hasta cierto punto, entonces, no nos damos cuenta que, así como hay personas que son muy atractivas, hay otras que son menos atractivas, y nosotros tenemos que sencillamente, aceptar lo que somos, y sencillamente, seguir hacia adelante, sin importar eso, porque el talento, no está en la belleza física, ni en el peso, ni en la altura, el talento está, aquí dentro, cuando trabajamos con nuestra educación, por eso, otra de las causas es, ponerse nervioso, la persona, no sabe que llega un momento, como yo decía ahorita, cuando está delante de la gente, tiene que ir a un sitio, usted lo ve que, le es difícil muchas veces, hasta pedir información, por los nervios, tartamudea, expele algún olor desagradable, sobre todo, si no puede mucho, y lleno, por decirlo así, o muchas veces, por los nervios, puede, tener un olor desagradable, y sudar excesivamente, o tener algún tic nervioso, entonces, hay gente que, eso es picando un ojo, o, vamos a decir, mirando para los lados, algún tic, que la persona tiene, que sencillamente, eso, es parte del complejo de inferioridad, entonces, otra dificultad, para relacionarse socialmente, algunas veces, por sentirse menos, frente a otros, eso lo decíamos, cuando me siento menos que los demás, no tengo capacidad, para poder lograr relaciones sanas, poder relacionarme de manera adecuada, con los demás, sobre todo, hay unos, algunas personas, que desde niño vemos, inclusive adultos, que reciben bullying, por tal o cual, aspecto de su persona, o por tal o cual talento, en vez de, ser motivado para mejorar, sencillamente, son, víctimas del bullying, eso pasa mucho, los niños en las escuelas, sobre todo, por ejemplo, cuando, tienen un aprendizaje, más lento que sus compañeros, hay compañeros, que en vez de ayudarlos, comienzan a burlarse, y a perder el tiempo, o son agres, o, o, sencillamente, ellos, por su complejo de inferioridad, frente a otros, se tornan agresivos, lo que hay que evitar, a toda costa, sobre todo, cuando a un niño, le han, lo han criticado, fuertemente, o comparado con otros, inclusive vecinos de sus familiares, eso decía Morita, que muchas veces, nuestros padres, nos comparan, o con un vecino, porque mira a la hija de fulanita, como es, sin embargo, mírate a ti, o con el primo, mira el, el fulanito, mira tu primo, que logra esto, logra aquello, sin saber que, ellos a veces lo hacen, no con mala intención, sino, sencillamente, porque como no saben, cómo manejar la situación, ellos sencillamente, nos lastiman, nos lastiman, y nos lastiman, porque, hacen, nos hacen pensar, que los demás, son mejores que nosotros, tener padres, ese otro punto, que no se valoren a sí mismos, esos papás, que muchas veces, tienen una autoestima, muy profunda, y eso hace que, socialmente, los hijos, que tienen que interactuar, constantemente con ellos, la hereden, eso no es algo, como complejo inferioridad, que se herede, por genética, pues estoy diciendo, claro, de manera social, eso se puede aprender, eso complejo, entonces, enfocarse, es otro punto, es enfocarse, más en las debilidades, que en las fortalezas, obviamente, todo el mundo, tiene virtudes, y de aspecto, todo el mundo, vive en fortalezas, y debilidades, por lo tanto, hay personas, que se enfocan, más en las debilidades, y por eso, que siempre, están como una gota, que, cae sobre una piedra, como dice el Frank, que tanto cae la gota, en la piedra, que al final, le hace un hoyo, entonces, eso hace, que la persona, sencillamente, vaya socavándose, a sí mismo, lastimándose, y eso, le va limitando, el éxito, en su propia vida, entonces, sobre todo, cuando tenemos unos padres, que no nos ayudan mucho, también, está enfocarse, más en las habilidades, ay, yo acabo de decir eso, perdón, de las debilidades, que las fortalezas, de manera constante, otro punto es, exigirse demasiado, a sí mismo, porque hay cosas, que usted puede lograr, cosas que no puede lograr, y hay veces, que hay personas, que hacen la cosa bien, pero se exigen tanto, que entienden, que no lo hicieron bien, y a pesar de que, otra persona dice, no, pues tú hiciste bien, me encantó, y ellos entienden que no, porque tienen ese problemita, por decirlo así, entonces, clave para superar, el complejo de inferioridad, muy importante, no te compare con los demás, no olvides, que todos tenemos, virtudes y defectos, por lo que es, un gran error, pensar así, ya que todos somos, únicos e irrepetibles, esto es una frase final, que tiene esta parte aquí, que somos únicos e irrepetibles, eso aprendí yo, en la psicología, cuando lo estudiaba, que, me decían eso, todo ser humano, eso lo he pensado en la medicina, también es único e irrepetible, por ejemplo, un medicamento, que yo me tenga que tomar, para una condición de salud, puede ser que a mí, me haga efecto, para la otra persona, no, porque los organismos, son diferentes, o porque esa persona, tiene alguna condición, que no le permite, asimilar el medicamento, otro punto es, para poder superar, el complejo, de inferioridad, pensar siempre positivo, el tiempo, mejor dicho, todo el tiempo, eso no evitará, que tengan que pasar momentos difíciles, pero esos momentos, cuando pensamos positivo, todo el tiempo, es más fácil poder superarlos, porque ya yo he dicho, yo he dicho en otros programas, que cuando usted piensa negativo, usted sencillamente, que llamen problemas a su vida, todo lo que le gusta es quejarse, sin embargo, el positivo, va a llegar a superar esos momentos, como cualquier persona, pero va a poder superarlos, sin mucha dificultad, así también, basta, basta, de criticarte, tanto a ti mismo, eso no te ayuda, al contrario, te destruye, te carcome por dentro, y acaba con lo que es, la fortaleza que puede tener, tu personalidad, por lo tanto, hay que evitar, lo más que se pueda, el estarnos criticando, constantemente, que yo reconozca, que tengo una limitante, esto no es malo, ahora, que yo me raye, me estanque, en pensar en esa limitante, ahí si es malo, ya porque ahí sencillamente, eso va, a minimizarme, a mí mismo, en mi propio autoconcepto, entonces, es imposible, agradar a todo el mundo, eso es imposible, por eso, es posible, es imposible, agradar a todo el mundo, en todo lo que hacemos, no importa, que salga bien, para otros, por lo que eso, no garantiza, su aprobación, o apoyo, todo el tiempo, que yo crea, que yo me la comí, pero de repente, una persona viene y dice, no, eso no sirve, ya sencillamente, ya yo comienzo a sufrir, en ese caso, porque, yo que estoy buscando, es agradarle a todo el mundo, y señores, y vamos a estar claro, Jesucristo era el Hijo de Dios, sin embargo, a él lo crucificaron, y lo mataron, ahora, ¿quiénes somos nosotros, para creernos, que somos mejores? Piense positivo, claro, yo no estoy diciendo con esto, que no piense positivo, sino, más bien, que no se extienda al menos, que los demás, porque ahora comparecemos a Jesucristo, porque es nuestro Señor, irreferente, si él, que lo vivían calumniando, vivían diciendo de todo, él sencillamente tenía palabras positivas, que nunca miraron su autoestima, nunca se sintió menos que nadie, nunca se notó, por lo que él le ha ido, en la Biblia, complejo de inferioridad, por lo tanto, nosotros somos creación de Dios, por lo tanto, tenemos que ser mejores, todo el tiempo, aspirar a ser mejores, porque es imposible, que podamos, como dice aquí, el apoyo, y la aprobación, de los demás, todo el tiempo, en otro punto, vamos a decir, también para superar, la dificultad, de complejo de inferioridad, es asistir, a psicoterapia, si usted entiende, que su complejo de inferioridad, es muy profundo, y que limita, lo que puedes aportar, o esperas de la vida, sencillamente, ya, vaya a terapia, para eso, como siempre, recordamos, que nosotros somos psicólogos, del desarrollo humano, que ofrecemos servicios, de psicología online, nos pueden llamar, al 809-497-9833, o escribirnos, a nuestro correo, ernesto.erodriguez, arroba gmail.com, entonces, justamente por esto, es que tenemos que entender, que la terapia, nos ayuda, sobre todo, cuando, he dado claves aquí, usted puede ponerla en práctica, debe de criticarse, demasiado, no se compare con otros, va a ver si funciona, si usted ve que no funciona, porque usted está muy centrado, en su problema, sencillamente, busque ayuda psicológica, y eso le va a ayudar a usted, a poder echarse, esa idea, y sobre todo, como decimos, aquí, en nuestro lema, en nuestro programa, miren ahí, como dice, no olvides, mantener siempre, una actitud positiva, es la clave, para alcanzar, el máximo, de tu potencial, no olvidemos, eso jamás, señores, la vida, está llena de problemas, y los problemas, se hicieron, para que nosotros, los superemos a ellos, no ellos, a nosotros, por lo tanto, a no olvidar, que mantener, siempre, una actitud positiva, es la clave, para alcanzar, nuestro máximo, potencial, esencial, sencillamente, nos tiene que llevar, a nosotros, a pensar, lo valiosos, que somos, decir, como decía, aquel comercial, de un, producto, yo soy súper especial, todos los días, yo soy súper especial, yo soy valioso, yo tengo, algo que aportar, en la vida, no estoy aquí, para vivir de más, tengo un propósito, en la vida, entonces, por eso, precisamente, es que tenemos que, trabajar mucho, para superar, esos complejos, no importa, yo lo digo, de manera personal, yo era una persona, que, tenía mucho complejo, porque soy bastante delgado, yo tenía, ese complejo, hasta que entendí, que, yo me hice profesional, yo he logrado, muchísimos cursos, he tenido, muchísimas situaciones, favorables, y no me ha hecho falta, tener el cuerpo atlético, de fulano, de tal, para no mencionar nombres, sino, que todo va, con lo que usted, se prepara, y estudia, y se supera, a sí mismo, todos los días, hay que luchar, por superarnos, a nosotros mismos, no a los demás, recuerdo, que decía, de cederata, no te compares, con los demás, porque te volverás, malo, o amalgado, entonces, no compararnos, con los demás, sencillamente, superarme a mí mismo, si él lo hace, tomarlo como referencia, como un ejemplo, no por envidia, ni mucho menos, sino que yo también, quiero super, no superarlo a él, o a ella, sino, superarme a mí mismo, o a mí misma, por lo tanto, es importante, que entendamos, y comprendamos, que todos, somos buenos, para algo, pero no somos, tan buenos, para otras cosas, que por eso, una gente, tiene talento, para trabajar, de banistería, otro para mecánica, otro para hablar, otro sencillamente, para cocinar, no todo el mundo, no hay todólogo, los todólogos, generalmente, no rinden en nada, por lo tanto, esperamos, que ustedes, hayan disfrutado, este tema, de salud 2A, hoy, el complejo, de inferioridad, por lo tanto, le vamos a, invitar a ustedes, a que continúen aquí, en este subprograma, orientaciones, para la vida, por generaciones, radio, punto com, este es donde estés, en un momentito, venimos, con un tema, por decirlo así, libre, ya que como informamos, al principio, no tenemos, joven ejemplar, el día de hoy, por lo tanto, esperamos que, nos acompañen, este tema, más bien, que es reflexivo, es concienzudo, para ver si tomamos, conciencia, frente a esta pandemia, del coronavirus, no se nos vayan, que regresamos, después de la pausa, en un momentito aquí, en generaciones radio, con, en su programa, orientaciones para la vida, muy bien, regresamos, a este su programa, orientaciones para la vida, transmitido, por generaciones radio, punto com, estés donde estés, en este momento, vamos a utilizar, voy a decir de esta manera, una especie, de tema libre, porque realmente, me preocupa, lo que está pasando, en este país, en qué sentido, digo esto, digo esto, porque, estamos en medio, de una pandemia, hace más de cuatro meses, y lamentablemente, las personas, andan como si, no tuvieran miedo, a la muerte, o peor aún, como si no, le importaran, los suyos, es decir, sus padres, sus hijos, sus compañeros, compañeras, pareciera, me pareciera eso, lamentablemente, porque, porque estamos, estamos viendo, como, con más medidas, que se digan, la gente, se llena la boca, de decir, no, es que eso es mentira, del gobierno, es que eso es mentira, de los otros, señores, no es eso, es que nosotros, hagamos un poquito, de conciencia, y, mantengamos, el distanciamiento social, mantengamos, la higiene, y salimos de casa, regresamos a casa, quitémonos las ropas, en mi caso personal, yo llego a mi casa, salvo, soy el que más sale de mi casa, porque tengo que trabajar, además, soy el que voy, y hago las compras, pero cuando voy, y llego a mi casa, yo me quito todo, ando con una bermuda, debajo del pantalón, para no quedarme desnudo, en la puerta de mi casa, para esa ropa, entonces, someterla, a lavarla, o en su defecto, muchas veces, si, como estamos en casa de agua, la pongo de coja sola, el día entero, porque hago mi compra, en la mañana, trato de no ir en la tarde, entonces, precisamente, por esto es, que estamos mirando, como, cada vez más, las cifras aumentan, por ejemplo, hay un problema, en esta pandemia, y que se ha querido, politizar, se ha querido, ya se ha politizado, demasiado, porque recuerden, que, el gobierno, estuvo, eh, sometiendo, estados de emergencia, y toque de queda, y la gente, mejor, retaba, el toque de queda, por no quedarse, en su casa, porque ahora la gente, yo entiendo, aburrida, está en su casa, la gente, no puede estar en su casa, yo, soy una persona, que digo, usted tiene que amar, su casa, por Dios, cójame en la calle, y ame su casa, ¿cuál es el problema? Porque entonces, ahora, de que muchísimas parejas, tienen problemas, porque no soportan, ¿para qué se juntaron? ¿para qué se casaron? Porque dijimos, muchos, por lo menos, que estamos casados, por la ley, y por la iglesia, decimos, en las buenas, y en las malas, en la salud, y en la enfermedad, entonces, hay personas, que pareciera, que no tienen, ningún compromiso, ni con ellos, perdón, ni con lo suyo, entonces, bíblicamente, inclusive, hay momentos, en lo que se ha dicho, lo que tenemos que hacer, ante esta situación, me voy a permitir, leerles, esto, que debéis ponerlo ahí, el monitor, para que lo vean, pero mejor se lo voy a leer, para que me presten, un poquito más de atención, me voy a poner los lentes, porque no veo ya, muy bien, sin, sin ellos, y no es que soy tan viejo, por eso acaso, escuchen, que se le dijo, o sea, esto no es nuevo, esto, no es nuevo, que se le dijo a Noé, antes de que llegue, el diluvio, quédense dentro, del arca, con su familia, que debían hacer, los israelitas, antes que llegara, la última plaga, quedarse dentro de sus casas, con su familia, que tenía que hacer, Raab, antes de que Jericó, fuera destruida, quedarse en su casa, con su familia, que tenía que hacer, el pueblo de Dios, permanecer en sus casas, imagino, que junto a su familia, también, donde debían esperar, los discípulos, hasta que descendiera, el Espíritu Santo, en una casa, como si fueran una familia, ¿qué debemos hacer, para vencer el coronavirus? ¿qué debemos hacer, para vencer el coronavirus, para detenerlo? Quedarnos en casa, perdón, ustedes se dan cuenta, que esa es la única forma, que hay de detener el virus, para que no entre en su casa, como hemos dicho, sabemos, perdón, sabemos, que hay personas, que lamentablemente, tienen que salir, en el día a día, a buscar el sustento, de su familia, no nos puede decirle, a esa gente, que es en su casa, pero, si van a salir, que salgan protegidos, que compren su chín, de alcohol, que cuando, que cuando vayan, a entregar una fruta, o algo, le echen alcohol en la mano, porque entreguen la fruta, a la persona, o lo que le vaya a vender, digo yo, una idea, porque en estos momentos, el gobierno, está solicitando, un nuevo estado de emergencia, ¿por qué? Porque recuerden bien, hasta donde yo decía, hace un momentito, que se ha politizado todo, que cuando el gobierno, estaba solicitando, un estado de emergencia, anteriores a las elecciones, poco a poco, le fueron, quitando días, restando días, los gobiernos, perdón, los partidos de oposición, porque querían elecciones, querían elecciones, al fin y al cabo, entonces, se retiró, el estado de emergencia, se retiró el toque de queda, y hacer, mítines de todo, y la gente, y la financiamiento social, ¿dónde? Todos nosotros, pueden comentar, en la caja de comentarios, en YouTube, lo pueden comentar, para que me aclaren a mí, si yo estoy equivocado, la persona, sencillamente, andaba, sin ningún distanciamiento social, detrás de los 50 o 500 pesos, que le iban a dar, porque tenían que estar en el CAN, hay gente que, hacía su, su campaña, vamos a decir, aglomerado, sin, sin mascarilla, muchísimas veces, y entonces, lo último, fue que recuerden, que eso indignó, a muchísima gente, en el país, que hubo un diputado, que dijo, que ellos tuvieron que negociar, el hecho de, dar 12 días, para que, negociar, para que aprobaran, el 30% de la FP, o sea, ustedes y yo, somos un negocio, por nuestra salud, y que sucede, ahora, que ya un partido ganó, que ya el otro perdió, ahora, el gobierno, actual, que ya va a salir, está pidiendo, 45 días, de emergencia, ahora, la oposición, que era la que se oponía, ahora, no está dando, porque ya ganó, así que estábamos en esta cuestión, lamentablemente, y me perdonan, porque, me siento un poco indignado, en esta situación, todos tenemos familia, yo tengo a mi madre, ahí con 70 y pico de años, y la única vez, que mi mamá, salió de aquí, en estos días, porque tuvimos que llevarla, al médico, porque tenía cita, mi mamá no sale, de mi casa, y ni se le permite, porque ya una persona adulta, es como un niño, usted tiene que cuidarlo mucho, sobre todo, si usted dice, que usted le ama, no le lleve la enfermedad, a su casa, especialmente, a ustedes, los jóvenes, o a sus jóvenes, que son los que viven, entrando y saliendo, porque no tienen demor a nada, realmente, miren que tengo tiempo, ahí está nuestro director, Héctor Mena, quien desde que se enteró, que venía de la pandemia, nos sugirió a todos, de la plataforma, de generaciones radio, que transmitiéramos desde casa, aún así, cuando ya se están bajando, un poco las restricciones, el señor Héctor, nos habla, de que podíamos, ponernos de acuerdo, para que quisiéramos, ir a grabar en vivo, y don Héctor, que merece todo mi respeto, no me deja mentir, yo le dije, pero si yo no, quiero ir a hacer, el programa en vivo todavía, porque no es que, la pandemia pasó, aunque estén levantando, las restricciones, y gracias a Dios, él me entendió, y yo sigo transmitiendo, desde casa, como ustedes pueden ver, desde ahora, y no me hicieron un programa, hace cuatro meses, que yo estoy transmitiendo, desde casa, no me junto, con personas, para entrevistas, estoy haciendo, vía Zoom, o cualquier otra aplicación, que aparezca, yo no sabía mucho de eso, y he tenido que aprender, porque quiero protegerme yo, y proteger, a esas personas, con las que yo, esos médicos, o amigos, o jóvenes ejemplares, que, que, traigo mi programa, para que se cuiden, o sea, que lamentablemente, nosotros, no queremos, comprender, que, el cuidado, es algo personal, por ejemplo, a mí me estafaron, hace, más de un mes, a través de un sacerdote, amigo mío, y yo tuve que ir a la policía, ir a, al banco, hacer mis reportes, y después, que tengo que dar dos viajes, acá, a, principalmente a la policía, porque fui, después tuve que devolverme, a buscar un papel, de, de, del banco, para entonces, llevarlo a la policía, entonces, la policía, otra vez, y de la policía, entonces, al departamento de, crímenes y delitos electrónicos, entonces, llevarlo, traigo al banco, y en el banco, cuando estoy haciendo mi fila, viene una joven, y se para, casi al lado, y digo, joven, oigan bien lo que le voy a decir, cómo me refería a la joven, por todo el respeto del mundo, dudo que ella vea este programa, porque no, hay gente que no, fundamentalmente, yo, de hecho, me doy cuenta, en mi programa, que, lo siguen, por ejemplo, cuando yo solo sugiero a algunas personas, y le comento, y le participo, pero no mucha gente, ve el programa, porque, si fue un programa de música urbana, y de todo, aquí todavía yo estoy lleno de gente, de seguidores, pero, yo no soy amante de la música urbana, lamentablemente, y respeto a todos, inclusive que tenemos compañeros aquí, en la plataforma, que tienen su programa de música urbana, pero, eso es de ellos, verdad, yo les respeto, y les deseo mucho éxito, sin embargo, a esa joven que yo estoy diciendo, le oigan como le dije, joven, mantengamos por favor, el distanciamiento social, porque usted no sabe, usted no sabe, y soy yo que le voy a pegar la enfermedad a usted, ah, pues la joven comenzó a ofenderme, por eso, oigan como es, que soy yo que le puedo, eh, contaminar a usted, ella me ofende, hasta ahí llega la intolerancia, hace, me parece que un programa o dos, atrás comentaba, hasta donde ha llegado la, 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 la politiquería en esto, que porque el ministro de salud, Rafael Sánchez Cárdenas, publica una foto, en la que, está abrazado de su hijo, felices los dos, por el primer hijo de su hijo, y el primer nieto del ministro, y gente diciendo, en cuantas andesas se le ocurría, en las redes sociales, maldiciendo eso, dígame usted, si usted no se alegraría, de que, llegaron una criatura a su vida, a pesar de la pandemia, es un rayo de luz, un rayo de esperanza, y lamentablemente, estamos mirando, como nos estamos, dejando arrastrar, por nuestro pensamiento, muchas veces, influido por cosas negativas, entonces, me dolió eso, que, cuando el gobierno quería, la oposición no permitía, no quería, ahora que ya pasan las elecciones, porque ya hay uno que ganó, es el primero que dice, que está de acuerdo, con los 45 días, con el respeto, que me merecen, espero que cuando lleguen, lo hagan bien, porque si lo hacen bien, a todos nos va a ir bien, sin embargo, tenemos que pensar, en nuestros hijos, en nuestras abuelas, en nuestros padres, en nosotros, hay gente joven, que ha muerto, del COVID-19 señores, esto no es un relajo, esto no es, un deseo, de las autoridades, de molestarle a usted, ni coaltarle su libertad, es que esto tiene, que ser voluntario, hay un escrito, por ahí, de un presidente, de, de, de África, de uno de los países de África, déjenme ver si lo veo, porque si lo voy a comentar, brevemente, le voy a tocar un puntito, un par de puntito nada más, para que ustedes vean, lo que trata esto, a ver si es, yo estoy fallando, si yo soy que estoy mal, puedo ponerme mis lentes, para poder leerlo un poquito, dice, discurso del presidente, de Uganda, a su nación, algo de sabiduría, para compartir, dice, el presidente, Katuga, Museveni, advierte, a las personas, que no están dispuestas, a cuidarse, que no están, dispuestas a cuidarse, durante este periodo, de cuarentena, por el COVID-19, a continuación, se tiene el contenido, de su discurso, oigan bien, Dios tiene mucho trabajo, tiene que cuidar, a todo el mundo, no puede estar aquí en Uganda, cuidando idiotas, en una situación de cuarentena, nadie le pide a nadie, que se quede en su casa, usted se queda en su casa, por elección, de hecho, si tienes un sótano, te puedes esconder allí, mientras persistan, las hostilidades, durante una guerra, no insistes, en tu libertad, voluntariamente, la abandonas, a cambio de sobrevivir, durante una guerra, no te quejas del hambre, si tienes hambre, rezas, para que vivas, para poder, volver a comer, durante una guerra, no discutes, sobre abrir tu negocio, cierra tu tienda, si tienes tiempo, y corre por tu vida, para sobrevivir, a la guerra, para que después, para volver a tu negocio, eso, si no te han saqueado, o destruido, por el fuego del montero, durante una guerra, estás agradecido, con Dios, por ver otro día, en la tierra, de los vivos, durante una guerra, no te preocupas, si tus hijos, no van a la escuela, rezas, para que el gobierno, no los aliste a la fuerza, como soldados, para ser entrenados, en las instalaciones, de la escuela, que ahora se convirtieron, en depósitos militares, no sigo más, porque esto es un poquito largo, pero eso es una realidad, de lo que estamos mirando, porque por ejemplo, en África, muchos sabemos, que en África, reclutan a los niños, para convertirlos, en personas, que maten a otros, sin control, lo endrogan, lo convierten, lo transforman, en un ser malvado, para que mate, eso hacen, muchísima vez, pero dice aquí, durante una guerra, uno no corre, uno se busca protegerse, entonces, esta es una guerra, del COVID-19, que se está viviendo, sin armas, aquí no hay ejércitos, el ejército, el ejército, aquí somos usted y yo, que cuando decidimos, quedarnos en casa, nos protegemos, y protegemos, a los nuestros, entonces, si yo estoy diciendo, algo que no es correcto, ustedes tienen, todo el derecho, a refutar, lo que estoy diciendo, les voy a agradecer, que si ven el programa, especialmente en YouTube, en el canal de Generaciones Radio, así como el de Orientaciones para la Vida, ustedes sencillamente, dejen en la caja de comentarios, en qué estoy equivocado, en lo que estoy diciendo, porque vuelvo y repito, cuando yo voy, salgo de mi casa, y vuelvo a mi casa, me cuido, en todo sentido, porque tengo una familia, a la que tengo que cuidar, y que alimentar, entonces, vamos a entender esto, de una buena vez, porque, si ustedes se dan cuenta, todos hemos perdido ya, familia, o amigos conocidos, que ya, cuando pase esta pandemia, no volveremos a ver, usted sabe, cómo se siente la familia, ahora, cuando muere un ser querido, que apenas, como ayer, falleció un señor por aquí, y vi yo apenas, apenas después del carro púnebre, un carro más, o dos, que iban detrás, al entierro, cuando usted sabe, cuando, fuera de la pandemia, cuando muere un ser familiar, un familiar, o un amigo, la casa se llena de gente, el espacio se llena de gente, usted se siente realmente apoyado, por la presencia, de las personas ahí, sin embargo, ahora no puede ser posible, porque, el virus no se ve, eso es como algo, que yo tengo por ahí, que lo voy a compartir, donde está abajo, que dice, vamos, repita conmigo, la nariz va dentro, de la mascarilla, porque usted ve la gente, con la mascarilla aquí, y la nariz, parece que el virus, entra por la boca, porque hasta ahí llega, la falta de conocimiento, para no decir una palabra, más ofensiva, entonces, precisamente por eso, la gente que no se pone, a veces la mascarilla correcta, o le molesta, yo si voy en mi vehículo, si voy en mi vehículo, cerrado, con el aire, yo me quito la mascarilla, porque voy yo solo en mi vehículo, pero si me lo encontré a usted, por ahí, y tuve que, darle una bola, como dicen, sencillamente, yo me quedo, con mi mascarilla puesta, hasta el cuteste de monte, y ando con mi poquito, de alcohol ahí, para rociármelo en la mano, cuando llego, salgo del súper, y me lo echo en la mano, antes de agarrar el volante, me lo echo en la mano, en los brazos, me monto un poco la cara, para cuando llegue a mi casa, tratar de cuidarme, y cuidar a los míos, cuando llegamos a mi casa, la funda, antes de agarrarla, desrociamos alcohol, por todas partes, porque hay que cuidar, señores, nunca, es demasiado, cuando se habla de seguridad, y de protegerse a usted, y proteger a los suyos, se dan cuenta, miren, a través de la historia, hemos tenido, la peste bubónica, o la peste negra, la gripe española, la gripe asiática, tenemos el SIDA, que es uno de los más, mortíferos, tenemos el H1N1, tenemos varias, pandemias, que a través de la historia, se han logrado controlar, sin embargo, el COVID todavía, a pesar de que hay noticias, de que en Rusia, de que en Estados Unidos, de que en China, ya posiblemente, han encontrado cura, pero están todavía, en fase probatoria, que es un rayo de esperanza, que tenemos ahí, todavía no la tenemos en la mano, cuando nos gusta andar, como cuando, nos da una simple gripe, que tome ese ETO, pero después, me gusta inyección, y ya, entonces, dice una frase, para no quitarles más tiempo, dice una frase, antes de la frase, exhorto, a que nos cuidemos, de ahora en adelante, tomemos conciencia, tomemos conciencia, porque usted, ya vio, como he visto yo, a gente, cercana a mí, morir, no quiero que la muerte, llegue a mi casa, y mucho menos, traerla yo, por eso, dice una frase, de Edmund Burke, lo único, que el mal, necesita para triunfar, es que los hombres, buenos, no hagan nada, y para no discutir con las mujeres, yo mejor la transformo, y digo, cambio una simple palabra, y digo, lo único, que el mal, necesita para triunfar, es que las personas, buenas, no hagan nada, es decir, siga, llevando esa vida, por delante, no importa, lo que haga, y el mal, seguirá triunfando, porque ahora mismo, el mal, es el COVID-19, el COVID-19, es el mal, que ahora nos acecha, y se goza, cuando nosotros, hacemos los locos, ignoramos, porque, es que yo no puedo estar en mi casa, es que esto es aburrido, es que yo tengo otra situación, pero por Dios, disfrute su casa, yo les recomendé, cuando comenzó la pandemia, aproveche el tiempo, y comparta con sus hijos, porque quizás, cuando usted, tiene tu trabajo, usted no tiene tiempo, y no tiene tiempo, de ver clases, de verdad, cosas con sus hijos, aproveche ahora, que si su hijo, estuvo flojo en la escuela, porque tiene problemas, problemas para la lectura, enséñele a leer, acompáñelo, si tiene problemas, con la matemática, ayude a calcular, con la matemática, o busquele ayuda, trate de darle, ese tiempo, que no ha tenido, por el trabajo, y por las ocupaciones, dedíqueselo a sus hijos, si ahora, por cosas del destino, y de la pandemia, usted está sin empleo, yo no le digo, que no busque empleo, o busque empleo, claro, pero, mientras usted, tenga un poco de tiempo, dedíquese a sus hijos, a su pareja, para que sepa, que usted está ahí, no para fastidiar a su pareja, sino para, que su pareja, sabe, que sepa, que usted está ahí, presente, dando lo mejor de usted, porque está clarísimo, que esta pandemia, ha sacado, lo mejor, de unos, y lo peor, de otros, nosotros, dije que iba a terminar, con la frase, simplemente, la voy a repetir, ya para terminar, esperando, que ustedes, y yo, nos reencontremos, la próxima semana, en este programa, antes de, la frase final, te la voy a repetir, debo decirles, que, estamos aquí, patrocinados, únicamente, por Dios, esperamos, pronto, de ustedes, porque ya se nos está acabando, el tiempo, y ustedes saben, a qué nos estamos refiriendo, para poder sostener, este programa, en la plataforma, gracias a Dios, que don Héctor, nos ha dado, algunas facilidades, de pago, ahí, que tenemos que hacerle, para poder así, mantener el programa, pero necesitamos de su ayuda, para poder mantener, este programa, si usted tiene algún servicio, algún producto, que promover, llámenos, estamos ofreciendo, terapias online, porque no podemos, estarnos juntando, ni aproximándonos tanto, por eso decimos, que nos pueden, se pueden comunicar con nosotros, o inscribirnos, a nuestro correo, ernesto.erodriguez, arroba gmail, punto com, recuerden, que estamos, corteando, este libro, que se llama, Abuelos al Borde, de un Ataque de Nietos, de Leopoldo Abadilla, con 48 nietos, de experiencia, un excelente libro, excelente lectura, para su papá, o para su suegro, como abuelo de sus hijos, mamá también lo puede leer, porque con ese abuelo, en general, pero, este mes quisimos hacerlo, para el regalo de los padres, como habíamos dicho anteriormente, va a ser el próximo sábado, 25 de julio, que es previo al día de los padres, que será 26, no como la promoción, que, dice que el 26, eso fue un error ahí, que se nos fue, entonces, solamente tienen que seguir nuestras cuentas, en Instagram, en Facebook, etiquetar a tres amigos, comentar por qué les gustaría ganarlo, y compartir esta publicación, eso es sencillito, y un regalo económico, que le va a servir a usted, simplemente con, hacer esos pasos, aprovechen, entonces, nosotros, para lo que hablamos, de los servicios de psicología, así como de publicidad, pueden comunicarse con nosotros, al 809-497-9833, y como ya dijimos, escribirnos también, a nuestro correo personal, ernesto.erodriguez.com, recuerden que este programa, Orientaciones para la Vida, tiene como lema, que, mantener siempre, una actitud positiva, es la clave, para alcanzar, el máximo de tu potencial, nosotros buscamos promover, lo que son valores sociales, morales, culturales, familiares, y sociales, para la redundancia, por eso, nos esforzamos, por traer un contenido, que sea de verdadero, crecimiento, para todos y todas, por una mejor calidad de vida, yo espero, no haber sido demasiado dur, generaciones radio, presentó, orientaciones para la vida, en este es su programa, orientaciones para la vida, por generaciones radio, punto com, estés donde estés, les esperamos, la próxima semana, para compartir con ustedes, un nuevo contenido, aquí, como cada sábado, a partir de las 10 de la mañana, hasta la próxima, y muchas gracias, una vez más, por la fineza de su atención, y muchas gracias, y muchas gracias, y muchas gracias,